la información como la necesita nuestra gente verás oportuna junto a los protagonistas de los hechos porque en cada amanecer nosotros lo ponemos al día de informarte bien gracias gracias muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta tarde de viernes en otra emisión más de noticias Teciutlán informa hoy viernes nueve de septiembre del año veinte veintidós como todos los días y como siempre su amigo y servidor Hilariona Riola les agradece el favor de su preferencia a nombre de todo el equipo que integra este servicio de noticias a través de las plataformas de Facebook y de YouTube por fin hoy no llovió en Teciutlán hoy no llovió estuvo el día pues bastante agradable ya después de varios días de lluvias constantes y fuertes os estuvo muy tranquilo el día de este viernes con referente a la lluvia vamos a iniciar con la información en este nueve de septiembre pero antes queremos enviarle unos saludos a aquellos que nos ven y nos escuchan y nos siguen diariamente a través de esta plataforma de Facebook es a Nelly Gabriela Vargas Viveros muchísimas gracias por estarnos sintonizando nos nos dice ella que deberían de prohibir las novatadas en la escuela normal rural Carmen Cerdán de Teteles de Ávila Castillo pues sí definitivamente debería de hacerse así pero ya depende pues del personal administrativo del personal docente más que nada para que no se hagan ese tipo de novatadas hace tiempo en el TEC se realizaban también hasta que hubo un incidente a uno de los alumnos y tuvieron que suspender esas novatadas o sea son los que entran por primera vez a esa institución educativa también quiero mandar saludos a Rubén Baez muchísimas gracias por estarnos siempre escuchando y viendo a través de esta plataforma también a David Calderón Cruz y también a quien se hace llamar la verdad de Dios y que nos escucha desde España nos sigue sintonizando cada vez nos sigue viendo a través de esta plataforma así como Erin Rombar ella nos escucha por allá por Jalapa de la Cruz muchas muchas gracias Erin por estar siempre en contacto con nosotros así como a Paul Rosano les agradecemos el favor de su preferencia vamos a iniciar con la información pero antes tenemos por aquí un aviso que nos hacen llegar pues una persona perdió una cartera y pues le urgen los documentos que se le extraviaron de manera accidental esta cartera pues pide de favor que la regresen ya que contiene credenciales a nombre de Monserrat Viveros Márquez y si usted lo encontró si usted sabe dónde dónde localizar a una persona que lo haya encontrado si alguien le platicó pues fíjate que yo me lo encontré favor de comunicarse a 231 120 14 25 habrá una compensación para aquella persona que las entregue recuerden se extravió una cartera con credenciales y que son muy útiles y necesarias para Monserrat Viveros Márquez por favor hablen al 231 120 14 25 quien la tenga o si usted sabe alguien que se la haya encontrado pues que avise inmediatamente a este número telefónico hay una gratificación por entregarlas a su propietaria vamos a iniciar con la información en cuanto se refiere al COVID-19 el gobernador Miguel Barrosa Huerta y el secretario de salud en videoconferencia de prensa informaron que se retienen registrados 36 casos de COVID en 24 horas el titular de la secretaría de salud señaló que han contabilizado 716 casos positivos ambulatorios y hospitalizados en 46 municipios asimismo 21 personas se encuentran hospitalizadas por otra parte en relación a la viruela que pues ya ha cobrado mucha fama a nivel mundial es en México se registran 284 nuevos casos de viruela del mono en tan solo una semana así es que incrementó con la semana anterior incrementó con respecto a la semana anterior del 31 de julio cuando se reportaron los primeros 91 casos el 5 de septiembre apenas a poco más de un mes han alcanzado los 788 casos durante agosto se registró un aumento de 119 casos semanales de viruela símica pero en la última semana el incremento fue más del doble por otro lado una información que pues debería interesarles a todos los que tienen propiedades que tienen casas pues este mes es el mes del testamento no le deje problemas ni le herede problemas a sus hijos el gobierno de puebla participa en la campaña nacional septiembre mes del testamento sin embargo en el estado tiene una duración hasta el mes de diciembre analucía gilmato mayoral destacó que para las comunidades indígenas el otro tratamiento del testamento es en su lengua originaria debido al programa estatal el testamento es en su lengua cuyos beneficiarios podrían obtenerla de manera gratuita esto en las zonas indígenas asimismo el costo regular para dicho trámite es de mil seiscientos pesos por hacer el testamento mil pesos para personal del sector salud y ocho cientos pesos para personas de la tercera edad y o con alguna discapacidad si es que aproveche esta oportunidad de septiembre a diciembre en puebla pues serán los costos mínimos para hacer el testamento correspondiente les aconsejamos no le den problemas a sus hijos que después se andan peleando mejor dígale en el testamento qué parte se le va a quedar a cada uno de ellos para evitar muchos pero muchos problemas por otro lado para nuestros amigos que tienen teléfonos celulares aquellos que ya están rezagados en en las cuestiones de los modelos whatsapp dejará de funcionar en algunos celulares a partir del 30 de septiembre la aplicación de mensajería rápida whatsapp dejará de funcionar este mes esto se debe a las actualizaciones que hacen mes con mes en su sistema operativo los equipos obsoletos para la app son tanto android como os y ois y ois y ois en android ya no será compatible con whatsapp de los dispositivos con android 4.01 e inferior a esta mientras que en el iphone dejarán de funcionar los que tengan los a ellos 12 o inferior ahí en la página de noticias de ciudad tenemos la lista completa de los teléfonos y iphone que pues ya no van a funcionar con whatsapp precisamente por actualizarse esto fue en la en la publicación del día de ayer ahí está publicado usted podrá checar ahí si su teléfono está incluido o no en este en este modelo de whatsapp de teléfonos que ya no estará funcionando whatsapp durante este mes de septiembre por otro lado trabajadores de pemex hicieron hallaron una maleta con dos y medio millones de pesos la fiscalía general de la república logró quedarse con dos millones quinientos cincuenta y un mil quinientos pesos en efectivo que fueron encontrados por trabajadores de petróleos mexicanos pemex dentro de una maleta abandonada en uno de los ductos de puebla el hallazgo del dinero ocurrió en el derecho de vía de los poliductos ubicados en el kilómetro 20 más 125 del poblado de agua fría en venustiano carranza puebla y al no acreditarse su origen y dice su origen lícito pues el ministerio público federal solicitó ante un juez la extinción de dominio del numerario pues la persona que lo dejó ahí a lo mejor pensaba que estaba seguro el dinero y después iba a regresar por él pero se va a llevar la sorpresa de que lo encontraron los trabajadores de pemex y esto lo entregaron al ministerio público federal pues no estaba tan seguro ahí para la persona que lo dejó bueno por otro lado el ayuntamiento de puebla incentiva apertura de negocios a través de trámites más sencillos en sesión extraordinaria de cabildo se actualizó el catálogo de giros comerciales el día de ayer en un esfuerzo por incentivar apertura de negocios el ayuntamiento de puebla modificó su normatividad y actualizó el catálogo de giros comerciales competitivos industriales y de servicios al municipio entre los cambios más significativos impulsados por el gobierno municipal encabezado por eduardo rivera pérez es que los establecimientos que se desarrollan de un espacio no mayor a ciento veinte metros cuadrados ya serán susceptibles de aviso ya no serán ya serán susceptibles de aviso de aperturas de negocio pues en la actualidad el metraje límite bajo este esquema es de noventa metros cuadrados así es que aprovechen en nuestros amigos comerciantes ya que pues tendrán más facilidades aquellos que tienen tengan un lugar más reducidos que no superen el metraje correspondiente a los ciento veinte metros cuadrados ahí en la página noticias de Zitlán también tenemos toda la información todo lo que se está pidiendo en la publicación que se hizo el día de hoy para los amigos nuestros amigos de la capital de Puebla que nos estén escuchando y que tengan que tengan el deseo de abrir un negocio o que ya lo hayan abierto y vean las facilidades que está otorgando el gobierno del estado de Puebla por otro lado la información de carácter policíaca pues vamos rápidamente un trabajador murió al recibir descarga eléctrica al sur de Puebla el deceso del varón ocurrió la tarde de ayer jueves en un inmueble que está en la calle Babilonia entre las calles Jerusalén y Fenicia cerca de la colonia Unión Antorchista en la colonia Cabañas en Santa María en Puebla los reportes oficiales dieron a conocer que el trabajador de la construcción de aproximadamente 25 años de edad estaba en la azotea de un domicilio cuando accidentalmente tocó los cables de alta tensión recibiendo una fuerte descarga eléctrica fueron los técnicos de urgencias médicas pero el hombre ya había perdido la vida por lo tanto fueron elementos de la fiscalía para realizar el levantamiento del cuerpo por otra parte un hombre murió calcinado en su domicilio allá en la capital del estado de Puebla un hombre de la tercera edad que vivía en la colonia San Ramón al sur de la capital del estado la tarde de ayer jueves una mujer solicitó el apoyo de los bomberos para que acudieran a su vivienda sofocar el fuego los los bomberos llegaron al lugar los vulcanos de la policía estatal acudieron a la calle Gandhi manzana seis lote siete donde encontraron que el inmueble solo salía humo de este inmueble durante la inspección en la vivienda encontraron a un hombre de que se llamaba Jorge o de setenta y dos años de edad calcinado sobre su cama ya sin sorbos de vida no obstante los paramédicos de la unidad ciento cuarenta y tres de suma confirmaron el deceso de este hombre hasta el lugar llegaron elementos de la fiscalía del estado para hacer realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al servicio médico forense aquí en Teciutlán también información policiaca como les comentábamos el día de ayer que nos habían llegado algunos mensajes una riña entre tres sujetos dejó una persona lesionada con arma blanca la tarde de ayer jueves se suscitó una riña entre tres hombres en la calle Abasolo entre Juárez y Hidalgo uno de los rijosos sacó una arma blanca hiriendo a sus dos adversarios uno de ellos llevó la peor parte ya que sufrió varias heridas de consideración testigos de los hechos dieron parte al 911 mientras que una vez finalizada la riña el herido se dirigió a su domicilio en la colonia Ávila Camacho salida hacia Choloco mientras que el agresor se dio a la fuga sobre la calle Juárez siendo ubicado por elementos de habilidad en la calle Chicotenca casi esquina con Allende donde pues se encuentra el paradero de los taxis que van a Huitamalco ahí fue asegurado y trasladado a la central de seguridad pública municipal mientras que el herido fue localizado por personal de protección civil en un domicilio de la colonia Ávila Camacho ahí le brindaron asistencia prehospitalaria para después trasladarlo a bordo de la ambulancia al hospital general de tesitlán ya que presentaba varias heridas se desconocen hasta el momento cuáles son las causas que dieron lugar al móvil de la riña que terminó con un hombre en el hospital y uno detenido más información de carácter local también ayer les comentábamos un motociclista que fue atropellado en el barrio del fresnillo ya tenemos toda la información la tarde de ayer jueves fue atropellado un motociclista por un automóvil en la vialidad que conduce a la entrada del infonavit fresnillo cerca de donde se encuentra el oxo el motociclista al ser embestido perdió el control de su vehículo cayendo contra la superficie de rodamiento golpeándose la parte frontal de la cabeza la cara lo que le provocó que perdiera una gran cantidad de líquido hemático el responsable de atropellar al piloto descendió de su unidad para prestarle auxilio al herido al igual vecinos que fueron testigos del percance ayudaron al motociclista trasladándolo a la sala de urgencias de la clínica veintidós del IMSS ubicada en el mismo barrio del fresnillo minutos más tarde acudieron elementos de habilidad y protección civil a la escena de los hechos pero ni el herido ni en los vehículos ni los vehículos involucrados se encontraban en el sitio por otra parte una una noticia pues tanto agradable ya no hemos escuchado nada del popocatépetl pues el volcán popocatépetl registró dos explosiones durante la madrugada de hoy viernes que le despendió gran cantidad de fumarola de acuerdo con la coordinadora nacional de protección civil de méxico la primera explosión fue captada a las tres de la mañana con cuarenta y tres minutos y estuvo acompañada por bajo contenido de cenizas además alertó a la población a mantenerse alejado del volcán mientras que la altura de la columna captada por la misma fue de fue de este nueve de septiembre fue de uno punto cinco kilómetros dirección sureste pese a esto protección civil afirmó que el semáforo alerta se encuentra todavía en amarillo fase dos bien antes de entrar al pronóstico del tiempo una vez nuestra pues un aviso de la jovencita que perdió su cartera pues le urgen mucho los documentos que tienen ahí van a recibir una recompensa si usted encontró una cartera con credenciales a nombre de Montserrat Viveros Márquez marque al dos treinta y uno ciento veinte catorce veinticinco hay una estupenda gratificación entrega labor que le hacen falta estos documentos bien a continuación vamos a escuchar el pronóstico del tiempo para las próximas veinticuatro horas información del servicio meteorológico nacional el servicio meteorológico nacional de la conagua le informa el pronóstico del tiempo para hoy CAI se desplazará frente a la costa occidental de baja california y sus extensas bandas nubosas generarán lluvias puntuales torrenciales en baja california puntuales intensas en sonora así como lluvias puntuales fuertes en baja california sur asimismo se prevén rachas de viento muy fuertes a intensas y oleaje elevado en la península de baja california el norte del golfo de california y la costa norte de sonora por otra parte un vórtice de niveles medios de la atmósfera en el norte del golfo de méxico en combinación con un canal de baja presión que se extenderá hasta el sureste del país producirán lluvias muy fuertes en puebla veracruz tabasco y los estados de la península de yucatán y puntuales intensas en oaxaca y chiapas otro canal de baja presión pero este extendido a lo largo de la sierra madre occidental hasta la mesa central aunado a la entrada de humedad del océano pacífico y golfo de méxico originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste norte noreste occidente y centro del territorio nacional incluido el valle de méxico así como lluvias puntuales muy fuertes en zonas de michoacán y morelos y puntuales intensas en guerrero finalmente prevalecerá el ambiente vespertino cálido en la mayor parte de los estados de la república mexicana con temperaturas máximas calurosas superiores a 35 grados celsius en algunas zonas de coahuila nuevo león tamaulipas y yucatán bien estamos aquí comentando sobre estos documentos que perdió esta jovencita recuerden es de monserrat viveros marques sus credenciales le urgen pero le urgen bastante 231 120 14 25 si los encontró hay una gratificación bien tenemos una temperatura en teciutlán de 18 grados centígrados a la intemperie recuerde estamos transmitiendo de la calle este ávila camacho aquí en la ciudad de teciutlán es colonia el carmen bien como siempre su amigo y servidor hilarión arriola a nombre de los que integramos este equipo les agradece el favor de su preferencia recuerden que no deje de usar su cubrebocas su gel antibacterial satinizante y todavía guardar la sana distancia estamos saliendo ya casi casi estamos a un paso de salir después de entrar a otras más adelante ojalá y no ojalá y no sea si ya no esperamos ya tenemos que ya no vuelva a haber contagios que ya esto ya cada vez sea menor para que también con toda confianza podamos salir a diferentes lugares bien este viernes les deseo que pase un estupendo fin de semana ya sábado mañana luego domingo pásenla bien con toda su familia y les deseo como siempre lo mejor de lo mejor y 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